Voy a contarles un caso como es que quiero y no puedo Se desgastó en las parranas por andar de mujeriego La mochela hace días que amanece quietecito Y la gente le pregunta por qué estás tan seriecito Llega y le montan celos, trae la camisa llena de lápiz, párpado Caído por el desvelo y la cartera ya sin dinero Ya sin dinero, ya sin dinero, ya sin dinero, ya sin dinero Voy a contarles un caso como es que quiero y no puedo Se desgastó en las parranas por andar de mujeriego La mochela hace días que amanece quietecito Y la gente le pregunta por qué estás tan seriecito ¿Cómo será que te pegan por llegar tarde oliendo a vino medio tomado Ya bien mareado y hasta tu suegra te está esperando 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 Te está esperando